Son 1.600 policías que hasta este momento están a cargo de todos los centros de rehabilitación social y de algunas denominadas cárceles todavía que están funcionando y operando en el país. 300 policías para el Azuay, adicionalmente no solamente es reforzar el sistema de seguridad de este nuevo centro, sino sobre todo es reforzar también la seguridad de Cuenca y del Azuay. Nosotros aspiramos a que aquí eliminemos de manera total todo lo relacionado a tráfico de drogas, a microtráfico de drogas, todo lo relacionado a ingreso de bienes y sobre todo artículos que puedan tener algún riesgo para la integridad física de los privados de libertad de los funcionarios y adicionalmente para que las bandas dejen de operar de una vez por todas en la ciudad, en las diferentes ciudades. Usted sabe que todavía en la cárcel de acá de Cuenca, en la antigua cárcel de Cuenca, habían varias bandas que operaban con llamadas telefónicas desde esa cárcel. Acá obviamente nosotros estamos seguros que vamos a erradicar esas prácticas y a lograr un verdadero sistema de rehabilitación social y a desarticular definitivamente esas bandas criminales.